Mi gente, hoy, día del amor y la amistad, voy a sorprender a una chica que sin duda alguna me ha apoyado mucho en mi carrera de creador de contenido. Yo llevo mucho tiempo sin verme con ella, pero el día de hoy quiero sorprenderla de esta manera, vestido así, ya que me enteré que está pasando por un mal momento. Y miren ustedes como me trató ella. Hola. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien. Oye, nada, ¿será que te puedo acercar un momento? Hácelo el favor. La culpa es que está haciendo mucho frío y pues, como puedes ver, ando en camisilla y sí me entiendes. Y la verdad es que te quería pedir un favor, para ver si me podías regalar un poquito de agua. ¿Será que es posible? Ah, claro. Sí. Vamos, vamos. Vale, gracias. Sin duda alguna, mi gente, ella sigue siendo una gran mujer. Miren ustedes, le pedí agua. Aún no me reconoce, porque yo tengo la gorra y pues, ella no se imagina que iba a llegar así el día de hoy. Miren ustedes lo que está a punto de suceder ahora. Tengo frío. Pero bueno. Uy, qué bonita eres. ¿Te pareces bonita? Sí. Gracias. Sí, sí, eres muy bonita. Gracias. ¿Y tú vivías acá? Sí. ¿Qué tal esta lluvia muy fuerte? Sí, bien. Ay, enrúdate más para acá que ya no he muerto, tranquila. Sí, siempre hay oídos duros. ¿Alguna pregunta y cómo la has pasado hoy en este día? ¿Sabes de qué es el día de hoy, cierto? Sí, pero ha sido un día pues, normal. ¿Un día normal? Sí. ¿Pero sí te han dado regalos? No. No. ¿Y eso por qué no? No, sí, antes había una persona que te daba, pero ya no estaba acá por aquí. ¿Antes había una persona que te daba? O sea, ya no. ¿Cómo así que no está? ¿Por qué no está? No, 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 no se pasa. ¿Pero no está en este mundo? Ajá. Ok. Es que, qué burro, ¿no? Pesado, ¿ah? O sea, era que tu pareja, algo así. Sí. ¿Y ya no está? ¿Y está pasando este día sola? Esto me lo habían contado, que estaba pasando por un mal momento, como les dije al comienzo, pero miren lo que viene más adelante. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? María. ¿María? Sí. Ok. Oye, María, gracias por el vaso con agua, viste. No, no, con gusto. Como puedes ver esta lluvia, uno lo pones mal. Yo... ¿Qué ha pasado tiempo caminando con esta lluvia? Yo vengo desde el centro. Ah, está lento. Caminando, sí. Está lento. Pero ya hacía falta, ¿no? Como que la lluvia, para que refrescara el ambiente, porque todo estaba muy caluroso y eso. Sí. Oye, ¿y tú con quién vives acá? No, pues yo con mamá, pero estoy sola en este momento. Ah, ¿estás sola? No, entiendo, comprendo. ¿Y por qué decidiste regalarme agua así? No todas las mujeres son así. Porque un vaso de agua no se le niega a nadie. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Ajá. Te estás mojando todo ahí nada más para hablar conmigo. No, pero no pasa nada. No todas las mujeres hacen eso, viste. No, es normal. Igual, te agradezco mucho por el agua. Ah, bueno, estoy con gusto. Mira. Bien, yo recibo. Gracias, viste. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Yo a qué me dedico. Sí. Yo estoy estudiando. ¿Estás estudiando? Ah, beba, canjame. ¿Y qué estás estudiando? Enfermería. ¿Enfermería? Va a ser la enfermera más bonita que va a haber en el mundo. Gracias. Oye, ¿y cómo le has pasado hoy? ¿No vas a salir hoy? No. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa? No, estoy muy animada. ¿No estás muy animada? ¿Por qué? Por lo que te ha pasado de tu pareja y eso. Ajá. ¿Y eso es reciente o...? Pues no tan reciente, pero de igual manera. Ah, ok. Entiendo, comprendo. Es que es cosas de la vida, ¿no? Sí. Oye, yo a ti te he visto antes, pero yo no recuerdo. ¿A mí me he visto antes? Sí, pero yo no recuerdo a dónde. Yo creo que como en videos y eso. ¿Tú no salió en videos? Ah, sí. ¿Sí salió? ¿Sí salió? Ah, ya. Sí, sí, yo digo. Yo ya la he visto antes, pero no recuerdo a dónde. Porque es muy bonita. Oye, está lloviendo, está apretando más. Sí, te va a mojar. Sí. Es cosas de la vida, ¿no? A mí discúlpame por tenerte acá mojándote y todo eso, pero... No pasa nada. No pasa nada. Te hago una pregunta y... Mira, yo te quiero agradecer. ¿Cómo así? ¿Me vas a hacer pasar? Oye, gracias, oíste. Vamos a dejarlo. Oye, cómo cambia la lluvia de clima, ¿eh? Y te mojaste todito. Tú me disculpas por eso, por la verdad. Mira, yo te quiero agradecer a ti. Porque ha sido el día de hoy muy bonita conmigo. Te quiero regalar esto. Y aparte de eso, también te quiero regalar esto así. Mira. Te deseo un feliz día de la mujer en la mitad. Sé que te ha tocado cosas muy duras. Tú recuerdas un pelado con el que tú en el pasado grabaste mucho, que salía en sus videos. Tú lo recuerdas. ¿Cómo se llamaba él? Elkin. ¿Elkin? ¿Cómo era él? Así como yo. ¿No será que era yo? Y en este momento ella se quedó sin palabras, mi gente. Al verme después de tanto tiempo. Él así como yo, igualito. Mira, baby. El día de hoy. Yo, por cosas de la vida, no sabía dónde te había jugado. Me puse a averiguar en todos lados y eso. Y me dijeron que acá. Pensé que era mentira. Tenía mucho tiempo sin verte. Es interesante. Había dado mucha fuerza. ¿Es cierto? Un día especial como hoy. Hoy era el día de qué? De mi casa. Un día especial como hoy. Yo dije, tengo que ir donde ella y agradecerle todo lo que hice en mi pasado. Mira cómo eres. Te enojaste para dar un vaso en un agua. Y no cambias tu forma de hacer. Y no cambias tu forma de hacer. Ya me lo imaginé. ¿Tú lo conoces en mi carro? No. No es cierto. Mira ese carro que está allá rojo. ¿Sí lo ves? Sí. Ven, entiéndote un poquito más para acá. Para que lo veas. Mira el carro que está allá. ¿Lo conoces? Sí. No lo conocía. Bueno, mira ese es mi carro. Gracias a Dios todo ha salido bien. Gracias a todo el proceso. Yo te quiero agradecer a ti por todo. No te esperabas que yo llegara así, ¿verdad? No. En ningún momento. Pero así son las cosas de la vida. Oye, está tan mojadita. Sí, pero no importa. Mira, pues sí. Yo te quería sorprender el día de hoy. Porque hoy es día de la mortalidad. Y te quiero dar un abrazo. Gracias mujer, espero que nunca pierdas esa esencia de buena mujer que tienes y que sigas adelante a pesar de todos los problemas. Mi gente sin palabras. Vale, pues... Gracias por todo. ¿Ya comiste? Si te contara que estoy metido en el papel y traté eso, tampoco he comido. ¿Por qué? No he comido nada. Ay, pero ven y comemos algo. ¿Cómo así? Sí, comemos algo. Pero tú no vives con alguien. Bueno. ¿Usted está solita? Sí. Y para más pensar, ella me dijo que me invitaba a tomarme algo en su casa. Y miren ustedes lo que pasó. Vaya acá, pero es que tú no has cambiado antes. Seguí estando igual de bonito. Tú me regalas una huequita, muestra, pa' eh. Muestra, yo te analizo, pa' eh. Vaya. Vaya que no has cambiado en nada. Me sorprendes. ¿Qué pasa? ¿Te quieres hacer comer algo? Sí. ¿Qué comida? Algo rico. Cocina rico. Y bueno, mi gente, déjenme saber aquí en los comentarios qué piensan. ¿Creen que sí hice bien en alegrarle el día a esta chica? ¿Ustedes creen que ella se merece eso y mucho más? Pues déjenmelo saber aquí en los comentarios, mi gente. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!